bueno amigos esto es bodington es un pueblo que está aproximadamente a unos 100 kilómetros de donde donde yo vivo y este es parte de lo que podemos apreciar en este pueblo muy bonito pequeño pero muy bonito así que nada más para mostrarles a donde estamos bueno estoy esta mañana ando solo y la mañana está muy bonita ustedes pueden ver esto se llama como les decía bodington y ustedes pueden ver parte de esto esto son cosas que lo que nosotros llevamos aquí los aborígenes la gente que es originaria de aquí de este lugar ha hecho ustedes pueden apreciar ahí muy bonito hay más más postes aquí donde estaban hechos como esculturas aquí estoy de paso aquí porque voy para un pueblo que está más arriba está aproximadamente quizás a unos 70 60 kilómetros de aquí donde estoy ahorita bueno vamos para allá de cultura que nos vamos a ver en la próxima más adelante les voy a mostrar más acerca de este lugar ya ok que nos vamos a ver en la próxima más adelante les voy a mostrar más acerca de este lugar ya ok